Sin dudas que estuvo, ¿no? Todavía este muchacho estaba absolutamente shockeado. Hay que felicitarlo por su accionar, por el querer ayudar, pero también por animarse a charlar con los medios para que podamos saber qué fue lo que pasó. Imagínense lo que es para la guardia de un nosocomio recibir 18 heridos todos juntos. Bueno, fue una dura prueba para la guardia del Cuyen. Por supuesto que hay diferentes situaciones, diferentes gravedades. Sin lugar a dudas que la de la chica es la situación quizás más grave. Este es el parte médico de los heridos en el Cuyen. En conferencia de prensa, el doctor Juan Pablo Poletti, director del Hospital Cuyen, informó que siete fueron las personas atendidas por el vuelco del colectivo en la avenida Circunvalación. A ellos se sumaron dos heridos más. Se trata de dos motociclistas que venían detrás del colectivo y que también sufrieron heridas como consecuencia del vuelco del Omnius. En el momento se recibe una alerta por parte del 107 y la policía, que tenemos el destacamento acá. En ese momento se activa la guardia para un accidente de heridos múltiples, le llamamos nosotros. Lo que se hizo fue en primera medida ver cuántas camas teníamos ocupadas y había que desocuparla. Pacientes que estaban esperando internación, inmediatamente se llevaron a internar o desocupar la cama de la guardia. Y así se fueron recibiendo los heridos. Llegaron casi las ambulancias al mismo tiempo. Y bueno, repetía de que al mismo tiempo atrás del colectivo hubo dos derrapes de moto en el mismo lugar del accidente que también vinieron acá, dos personas jóvenes. Y a su vez hubo un accidente en Santiago del Estero y San Lorenzo, de un accidente bastante fuerte de moto con moto, que también los dos vinieron acá, lo que hizo un total de dos accidentados al mismo tiempo. Se activó la guardia, se hizo lo que se llama el protocolo de emergencia. El jefe de la guardia, el doctor Martínez Doros, el jefe de la visión guardia de urgencia, se hizo presente. Él es el que coordinaba un poco la voz de mando, que alguien tiene que ordenar quién va al shock room, quién va a la sala de procedimientos. Y a su vez los residentes de cirugía, de traumatología y de clínica estuvieron llamados a la guardia para poder cuanto antes hacer la evaluación primaria, que es lo que determina qué paciente está grave y debe ir al shock room y qué paciente puede esperar y hacer en un segundo tiempo una revisación secundaria. ¿Cuántos son los pacientes graves del colectivo? Uno solo, una chica joven que está en quirófano y que realmente está complicada su estado de salud. ¿Tiene muchas menciones en el rostro? Tiene sobre todo un trauma facial muy importante, con una fractura expuesta de mandíbula, lo que lleva, digamos, del maxilar inferior, lo que lleva, que tuvo que actuar, en este momento está actuando el servicio de cirugía de cabeza y cuello para reconstituir esa parte. Ya estaba intubada, está en asistencia respiratoria mecánica, pero bueno, esperemos ser optimistas y que pueda resultar. Y bueno, mañana pasaremos un parte de cuál es la evolución, porque nos va a tener a todos preocupados. ¿Qué pasa en el limpio del colectivo son nueve heridos y dos motociclistas que venían inmediatamente detrás del micro? Correcto, nueve heridos, los cuales uno grave, seis fueron de trauma moderado y dos al principio parecían moderados, luego se determinó que nada tenían, solamente escoriaciones en piel y heridas leves que fueron suturadas y hace una hora fueron dados de alta por sus propios medios. ¿De esos nueve está incluido un niño que no se atiende acá, obviamente, sino en el hospital de niños? ¿O se agrega ese total? No, se agrega ese total. Nosotros registramos los nueve que ingresaron al hospital, pero por lo que refirió una de las pacientes, que era una de las accidentadas, era la mamá de un chiquito que llevaron al hospital de niños. No tengo el dato de cómo está, pero el total fueron nueve accidentados, más los dos que hablamos después, más el accidente de Santiago del Estero y San Lorenzo. ¿Son de Santa Fe, la gente, o de Rosario, pudo más o menos saber de dónde son? Por lo que tenemos entendido, había de Coronda, había de Santa Fe y había de Sauce Viejo. ¿La situación de salud del chofer, cómo está? Está estable, shockeado, por supuesto, pero con un trauma de tórax, que aparentemente, y un trauma de cráneo leve, que las tomografías, por suerte, dieron normales, por lo que se va a mantener en observación y veremos después si es derivado del medio privado o si se puede ir de alta. Por el momento está internado acá. Únicamente, y lamentablemente, con los únicos no tenemos familiares, con el NN, que es la chica que está grave en quirófano, que por ahí ahora no tuvimos la oportunidad de contactarnos con familiares por desconocer la identidad, ni tampoco vinieron familiares a preguntar por alguna paciente que no nos concuerden con los que sí tenemos identidad como para identificarla como ella. Así que, bueno, estamos a la espera que cuando se enteren del accidente posiblemente venga.